No hay bits que vengan para él, con razón no ofrecí un vaso de coca, nada. No, eso después se va, o sea, a partir de ahí, que se ven un poco de él, si me pongo la canción no lo voy a decir. Y bueno, yo se la estoy alquilando, a mí me lo está cobrando. A mí es igual, gato, what the fuck. Es igual, es igual. Pero es un cerdo esto, amigo. Es igual, es igual, es igual, es igual. Aparte está igual de disco. Sí, es igual. La onda fue así. El look rap me dijo, amigo, estaría piola prender stream antes de que salga el tema. Dale, ¿a qué hora sale el tema?, le pregunto yo, como un tipo organizado que soy. A las 9 de la noche, me dice, listo, perfecto. Caemos a las 7 de... En realidad, primero eran a mi casa, después me acordé que se me rompió el aire acondicionado. Claro. Entonces le dije, bueno, vamos a hacerlo en tu casa, dale, me dice. Y después se rescata que se mudó hace dos días, o sea, que no lo tengo ni la compra. Entonces lo tengo claro. Claro, y ahí llega nuestro buen amigo Carre. Vamos a salir lo bueno. A qué hora le podemos cagar la vida y destruirle el Papá Noel. A mí no me llamó. Lo llama Carre y le digo, chido, disculpa, amigo, ¿vos tenés un Papá Noel? Le dije, sí, me dice. ¿Con un saxo? Con un saxo, le dije, sí, ya está, tiene todos los ingredientes. De mente, sí, listo. Pone en casa. Ya todo salta, está bien. Eh... Amigo, yo más interesante de la historia de la canción, me interesa cómo vos seguiste. Sí, sí. Te lo robaste del dot, ¿no? Del unicente, ¿no? Sí, claro. De algún lado te lo robaste, amigo. Antigo político, boludo. Eso no se venden, boludo. No, amigo, esos son de vidriela de algún local de época navideña, te lo robó. Me está cogiendo, creo. Me está agarrando el cuello encima. Rezado y con santa. Pará, amigo. El peor estreno de un tema de la historia con un mamá. Pará, que me está reutando, pará. Pará un toque. La mano agarrando el hombro. Tengo cada piña, amigo. Está re sacado el santa, amigo. ¡Ey, ey! ¡Amigo! La mano agarrando el hombro. Es muy buenísimo. Pero mirá cómo se calma con la canción. No, me gusta la canción. ¡Ay, amigo, me encanta, macho! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Así tú! 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 ¡Sí! ¡Ay, amigo, chiquito! ¡Es Warner! ¡Ay, le interraca la mierda! ¡Ay, qué pedo tú! ¡Ay, qué pedo tú! ¡Ay! ¡Ay, pedale, pedale! ¡Lumro, pedale! ¡Eh! 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 ¿Pero por qué me ha decidido, eh? Ah, a dos manos. Aparte, él quiere, boludo. No sé qué fue. Ah, bueno, tranquilos. ¿Pero por qué me ha decidido? No, no. ¿Qué crees tú? ¿Qué crees? ¿Qué crees? Me regalo. ¡Pesa! ¿Vin qué hijo? Bueno, partamos. Che, ¿jugamos a piñal más discapacitado de la ronda? Están regalando piñal. Yo no pude. Mira, amigo, nada que ver ese chico. Sí, chico, yo no voy... Están representando... Los chicos de mis objetos no tienen precio. No, no tienen valor. Tienen ningún tipo de valor. Papá traigó a tu abuela que se murió hace dos semanas, pero... ¿Esto es tu abuela? Se murió con Manuela. ¡No, es igual! ¡Es igual! ¡Es igual! ¡Y el otro también! ¡Es igual! 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 ¡Y el otro también! ¡Es es igual! ¡Es igual! ¡Es igual! ¡Mira la cara! ¡No te puedes mentirote! ¡No te descanso! ¡No te descanso! ¡Está chequea! ¡Voy! 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 ¡Voy carrega! ¡No voy y grita! ¡Pero! ¡No te puede! ¡Voy! lo mejor es que porque si el casco le damos con todas si 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 eh pero no fue carne eh gato me estas re cagando ay amigo te incomodas ay gato de risa como veo parada a ver lo choco con la foto eh gato me estas re cagando no lo podes seguir a yagui vas a ver vos despues despues de risa ah amigo es muy divertido boludo si vos estas aca de este lado ah voy a estar ahi en la tortura igual nos dolen las pijas pero tiene mucha onda parciva boludo mi amigo le damos con todo y tu cabeza sacude te viene chocado en auto es que se lo veo full no tiene ningun nombre este no dale gato la ultima hagamos hasta 10 y si no le pegan a 10 que cambie a otro no anda 5 se me va comiendo 4 eh ya me voy comiendo cuantos bueno una mas y si no cambia a quien se pesta y hacemos un desparejo andale dale jajajaja si uuuh gato te queda re co carre carre dale guacho peguen carre eh pará 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 si me adivina a mi no puedo de nuevo si va de nuevo pero me da de maya uuuh nooo 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 pará pará me lo voy a poner bien porque ustedes me van a sacudir la cabeza nooo esto es lectura corporal el que estoy mas serio vos nooo nooo ay esa entra muy bien esa entra muy peor la boludo Es que encima esta bueno porque todos nos peleamos por quien pega No La puta madre mía Vos Que bonita divertirse con un casco de moto Ay boludo No Ay me duele la mano Acabo con mi sufrimiento, a mi era muy dificil Che ya juega igual, ya te pegamos 100 creo No amigo no Es la ultima Nooo Los amos son muy pelotudos amigo Es una br***** F*** Nooo Nooo Eh pará 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 ¿Qué tenés tantos ítems conservantes? Nooo decí lo que voy a decir No sé ¡Te redescansó Gil! ¿Qué onda? La mamá de Lucrea es una mujer muy conocida por los buenos y tremendos petes que hace en la Villa Gesell ¿En la Mercy es una mujer muy conocida por elirse? Ay ah 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 si No la siento No sé por qué